En Catwi nos presentamos el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas. Potencia, velocidad, precisión. El nuevo iPad Pro es todo lo que esperabas de un ordenador moderno pero mucho mejor. Incorpora una pantalla de 10,5 pulgadas casi un 20% más grande que su predecesor. Nos ofrece más espacio para trabajar y más posibilidades con la movilidad de siempre ya que solo pesa 469 gramos. Una de las ventajas de su nuevo tamaño es que en posición vertical el teclado aparece completo para que podamos utilizarlo de la misma manera que horizontalmente. Más brillo, menos reflejos, una velocidad mayor, todo fluye con una rapidez y precisión asombrosa y gracias a sus 120 Hz las películas e imágenes cobrarán vida en tu nuevo iPad Pro. Gracias al multitouch, su pantalla retina ofrece un mundo de posibilidades nunca antes visto en un iPad. La multitarea nos permite trabajar haciendo varias cosas a la vez con su modo slide over y split view. El chip A10X Fusion con arquitectura de 64 bits y 6 núcleos le da una potencia con la que podemos editar vídeos en 4K sin problemas y renderizar proyectos en 3D ya que tiene un 30% más de rapidez en su procesador y un 40% más en cuanto a velocidad de gráficos. Con este nuevo iPad Pro la experiencia con el Apple Pencil es mucho mejor. Ahora ofrece un tiempo de respuesta de 20 milisegundos que permite hacer trazados aún más precisos y un nuevo sensor que mide la presión e inclinación a la hora de dibujar. Incluye la misma cámara del iPhone 7, 12 megapíxeles para la trasera y 7 megapíxeles para la frontal, con la que obtendremos máxima calidad en selfies y videollamadas. Además, su avanzada estabilización óptica y su apertura de 1,8 focal nos permitirá tomar fotos con poca luz y la mejor calidad. El nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas es mucho más potente que la mayoría de portátiles PC y mucho más fácil de usar. Puedes hacerte con el nuevo iPad Pro de 10,5 pulgadas en nuestras tiendas Katwin o en katwin.com.